Comenzamos temporada en Serandujar y comienza también como no nuestra tertulia de la tarde de los martes... ...en la que irán pasando por nuestros estudios, bueno pues personas representantes, representativas de la vida de la ciudad... ...los políticos por supuesto, pero también de otros agentes sociales del mundo de la cultura, de la empresa y de otros muchos ámbitos. Hoy comenzamos como digo nueva temporada en este programa que hemos dado a llamar La Ser Viguera, en un término muy de Andujar... ...y un viejo programa de los principios de Andujar Televisión que recuperamos para esta tertulia... ...que pueden ver a través de Andujar Televisión y escuchar por supuesto también la tarde de los martes a partir de las 7.20 en Serandujar. Hoy como decimos, primera tertulia de la temporada, los cuatro portavoces, cuatro representantes de los grupos políticos de Andujar... ...debaten sobre algunos de los temas de actualidad y lo que entienden ellos que deben ser las prioridades de este nuevo curso. Político, ¿qué comienza? Nuestros invitados hoy son Francisco Carmona, Paco Carmona, buenas tardes en este caso. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, también en Cana Camacho. Hola, buenas tardes. Partido Andalucista, en este caso Grupo Municipal Andalucista, ¿digo bien? Sí, sí, bien. Pues va jurado por el Partido Socialista y buenas tardes con Francisco Cazalilla de Izquierda Unida. Es evidentemente una tertulia, creo que la mayoría ya conocéis la dinámica. En principio sí va a haber un turno de toma, digamos, de postura sobre el asunto que nos trata y luego pues se interviene como, en fin, la conversación vaya solicitando. Pues, en fin, por aquí mismo, pensar por la izquierda y nunca mejor dicho, por la izquierda de Izquierda Unida, Juan Francisco. La pregunta es, un poco inicial es esa, ¿cómo se plantea desde su grupo político el curso que comienza dentro del Ayuntamiento? ¿Cuáles serían las prioridades y qué es lo que, a vuestro juicio, pues debe de ponerse en marcha de manera más perentoria, más importante? Bueno, según otro grupo político, y creo que coincidiremos con el resto de fuerzas políticas aquí representadas, la prioridad para este Gobierno Municipal o para cualquier otro Gobierno Municipal que estuviera ahora mismo en el Ayuntamiento de Anduja, es sin duda ninguna la política de empleo. Estamos en unos momentos, en una situación con una tasa de paro muy elevada, no solo en la ciudad de Anduja, sino en la provincia de Jaén en general, pero bueno, aterrizando en la ciudad de Anduja tenemos más de 5.000 personas paradas en estos momentos, más de 7.000 demandantes de empleo. Además, los últimos datos arrojados, en este caso, por el Ministerio de Empleo, son unos datos bastante negativos, donde había una destrucción de empleo con la finalización, en este caso, del verano. Por lo tanto, creemos que la dinámica de destrucción de empleo, la dinámica de paro en esta ciudad, no terminamos de acabar con ella. Creemos que es necesario poner en marcha una serie de actuaciones, de medidas que complementen los planes de empleo, que vienen bien de Diputación, que vienen bien de la Junta de Andalucía, de manera que se vaya creando tejido industrial, que se genere economía de escala, que se genere movimiento económico, de manera que poco a poco se vaya paliando, como ya he dicho, estas cifras tan altas de desempleo. Entendemos que esto es una tarea ardua, que es una tarea difícil, que es una tarea complicada, que es una tarea que posiblemente se tenga que desarrollar durante todo el mandato, porque ya he dicho que es algo tremendamente complicado la creación de tejido industrial y de una economía que sea capaz de asimilar o de asumir a esos más de 5.000 parados que tenemos en estos, o a esos más de 7.000 demandantes de empleo, que prefiero acoger más las cifras de demandantes de empleo que de oficial de parados, y bueno, que sean capaces de asumir, como ya he dicho, esa cantidad tan ingente de desempleados. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda ninguna, tratar de paliar la difícil situación económica que sufren cientos de familias en esta ciudad. La crisis lleva mucho tiempo azotando la ciudad de Andújar. A nosotros nos gusta decir que la crisis en Andújar no empezó en el 2008, sino que ya venía de antes, con unas políticas de desindustrialización de la provincia en general, que nos había llevado a unas tasas de desempleo muy por encima de la media, que aún seguimos arrastrando. Por lo tanto, hay parados, familias en situación de desempleo de larga duración que también hay que hacer política para tratar de paliar la situación de emergencia social en la que viven las ciudades. Pepa, desde el grupo, en este caso socialista, ¿cuáles serían las prioridades? En este caso, desde el propio gobierno municipal, claro. Bueno, ya lo ha apuntado Juan Francisco. Yo creo que todos vamos a coincidir en que el mayor problema que tenemos es el del desempleo y, por tanto, las políticas prioritarias tienen que ir encaminadas a que se genere empleo. Y, además, desde el gobierno, como bien decía, encaminada en dos sentidos. Por una parte, buscando que la forma de contratación del ayuntamiento se rija por la igualdad de oportunidades, a la vez por transparencia y, a la vez, buscando condiciones, crear condiciones óptimas para generar empleo desde el tejido empresarial, desde el comercio, desde otros sectores productivos de Andújar. Pero es que, además, también coincido con Juan Francisco en que hay que trabajar arduo para generar empleo, hay que trabajar mucho para crear empleo. Ya desde el gobierno municipal, por poner un ejemplo, ya en el decreto de inclusión, en el programa extraordinario de ayudar a la contratación de la Junta de Andalucía, se ha hecho un incremento presupuestario para complementar y que esos empleos puedan ser, por el máximo que el decreto dice, que son tres meses y a jornada completa, ese ya es un esfuerzo. Pero lo enlazaba con eso de que, dentro de ese trabajo que tiene que estar encaminado a generar empleo, también hay que trabajar para que las personas que están en peor situación puedan tener las ayudas necesarias para ir superando esas dificultades hasta que llegue el momento de recuperar el empleo que en su día perdieron. En ese sentido, pues también hay que trabajar para buscar soluciones a esas situaciones donde muchas familias lo están pasando realmente mal y hay que darle cobertura a algunas de las necesidades básicas. Bueno, creo que vamos todos a coincidir, ¿no?, que el principal problema que tiene nuestra ciudad y nuestra Andalucía y también el resto de España es el desempleo. Por tanto, no hay gobierno que se precie, que no tenga que poner su máximo esfuerzo en la creación de empleo. Efectivamente, como todos los que estamos aquí, que somos concejales del Ayuntamiento de Andújar, sabemos que el ayuntamiento no es el sitio donde se crea empleo, pero desde luego sí se pueden poner las condiciones para favorecerlo, para que se creen desde otro ámbito y también un tema importante es, como mínimo, no incordiar, ¿no?, que el ayuntamiento no sea quien ponga corta pisa al desarrollar tejido productivo. Por tanto, estamos, y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, lo que ha dicho Pepa o lo que ha dicho Juan Francisco, que va en la línea de lo que todos podemos decir, que el desempleo es la principal prioridad del actual equipo de gobierno y de cualquier gobierno que ahora mismo se precie. Así es. Efectivamente, como ha dicho Pepa, ya el Gobierno actual, en el segundo pleno, ha hecho una modificación de crédito para complementar los planes de empleo que vienen de la Junta de Andalucía, va en la línea de lo que Juan Francisco exigía y pedía, ¿no?, que se complementen esos planes de empleo y, por tanto, creo que es la prioridad. Pero también yo creo que el fomento de la ciudad, el crear una marca Andújar, el que nos situemos en el sitio que nos corresponde a la ciudad, pues va a hacer que desde España se nos conozca como lo que nos corresponde y como lo que nos merecemos para que sientan atractivos nuestra ciudad para invertir. Yo creo que es un objetivo y algo importante por parte del actual equipo de gobierno y un reto que vengan empresas a invertir a nuestra ciudad, que los empresarios de nuestra ciudad, de Andújar, puedan como mínimo mantener los puestos de trabajo y crear algunos nuevos, que sean apoyados, desde luego, por la Administración, por el Ayuntamiento en este caso. Y en ese sentido, pues tenemos una ardua tarea, una tarea difícil, pero desde luego todos los objetivos que hagamos, todos los puntos, todos los frentes que toquemos, insisto, esa creación de marca Andújar, esa promoción de nuestra ciudad en el resto de España, que yo creo que es posible porque, como todos sabemos y siempre decimos, yo creo que todos los grupos políticos tenemos una situación estratégica, privilegiada, una capacidad increíble, puesto yo creo que es el momento de ponerlo en valor para que la inversión llegue a Andújar y para que la creación de puestos de trabajo, para que el tejido productivo aumente, yo creo que es el reto más duro y más complicado y el que más interesa poner el nuevo equipo de gobierno. Paco. Bueno, a mí me gustaría empezar primero, pues, es, como bien has dicho, se abre un nuevo curso político, ya prácticamente van cuatro meses, ahora el día 13 de octubre, cuatro meses desde que ha empezado el nuevo gobierno municipal y en este momento, pues, si me gustaría decir una palabra que caracteriza, pues, el nuevo gobierno municipal y la nueva gestión municipal, que es parálisis. Yo, nuestra percepción, aunque yo sé que eso no lo comparte el nuevo gobierno municipal, pero yo desde la oposición, pues, mi opinión es que hay una parálisis en el ayuntamiento, hay una parálisis en la gestión municipal, hay una parálisis total en las obras, hay una parálisis total en los servicios, lo vemos en Andújar, en jardines, en la suciedad que se ve en calles, en parques, como si estuviese todo un poco bloqueado, pero lo que sí es real es que toda la obra que había iniciado, planificado, pues, ahora mismo, pues, están todas paralizadas, eso ha supuesto que en Andújar, pues, no se invierta en torno a de un millón y ochocientos mil euros a dos millones de euros, con lo cual eso crearía emplear y riqueza. Por tanto, ya han pasado esos cien días y nosotros, desde el principal partido de la oposición, pues, si le pedimos, lógicamente, al nuevo gobierno municipal, pues, que debe, pues, de cambiar para nosotros, el otro día decía yo, el chip, pues, puesto que ahora ellos gestionan, ellos son el gobierno, tienen la responsabilidad de gobernar, de gestionar, de sacar adelante, pues, todo lo que en Andújar se necesita y la oposición, pues, está para hacer oposición y para controlar en ese sentido. En lo demás, pues, sí tenemos, creo que el objetivo es el mismo, que es la creación de empleo. Bueno, paradójicamente, en Andújar, y lo digo ahora porque el Partido Socialista y el Partido Andalucista, le gustaba remarcarlo, en los meses de julio, agosto y septiembre, la subió el paro en Andújar, cuando el resto de España estaba bajando. Me sorprende que la señora Camacho diga que el ayuntamiento no está para crear empleo, cuando en los plenos le dolía a ella la boca y le decía decirnos que teníamos la culpa de todo, ¿no? Pero, por tanto, sí es verdad que estoy con el resto de compañeros de la corporación en que una de las prioridades es crear empleo, es fundamental crear empleo porque hay muchas familias que lo están pasando mal, por tanto, es un objetivo fundamental. Una parte de ese empleo podrá ser desde el ayuntamiento, en la medida que el ayuntamiento pueda, por diferentes planes de empleo y otra, pues, llegará desde empresas y de la bonanza económica que pueda llegar a España. Y también, pues, estoy con ello en el tema de que hay familias que, mientras que llegan a esta situación, como nosotros hemos hecho muchas veces en el Gobierno anterior, pues, hay muchas familias en que, pues, tienen cierta necesidad, tienen complicación, son más desfavorecidos y, socialmente, hay que ayudarles. Luego, por tanto, esas dos prioridades, pues, creo que sí lo tenemos claro todo en este sentido. Bueno, supongo que desde los representantes del Gobierno Municipal querrán contestar algo a las afirmaciones de Pauper Moná, pero, en cualquier caso, por reconducir un poco el tema, que va, lamentablemente iba a decir, porque realmente es una situación muy desagradable, que es el tema del desempleo, casi no puede resultar un monográfico, el problema, no hay ningún inconveniente, porque es el tema fundamental, sin duda. Pero me gustaría, aparte de lo que tengan que decir, lógicamente, los comentarios de cada cual, ver hacia dónde se dirige esa promoción de la ciudad, hacia dónde, qué modelo de ciudad se quiere tener, porque de ello dependerá también un poco de que haya atractivo suficiente y que haya, como se ha dicho aquí, que haya posibilidad de inversión y que haya emprendedores que elijan antujar para su negocio. Para eso hay que tener, creo yo, un modelo y una forma de, bueno, de hacer marca, si se quiere decir así. Pero, en cualquier caso, a partir de ahora ya cualquiera puede dar su opinión sobre lo que aquí se está diciendo. Bueno, claro, es que además, en la línea, claro, es que decía Pago Carmona que había parálisis y nada más lejos de la realidad. Lo que hay es responsabilidad, que a veces se quieren confundir las cosas y se quieren confundir a los ciudadanos. Y no está bien querer confundir a los ciudadanos, porque lo que hay que hacer es seguir gestionando, como efectivamente se está haciendo, se está haciendo todos los días, pero desde la responsabilidad. Hablaba el señor Carmona, por ejemplo, del tema de obras. Es que, claro, si hay obras programadas donde la financiación ya está comprometida y además tenemos una brecha de liquidez importante, primero habrá que sanear, porque, claro, sería muy irresponsable seguir adelante con determinados proyectos que luego, cuando se vayan a ejecutar, no haya liquidez para poder pagar a esas facturas, a esos trabajadores, a esos empresarios, a esos quienes llevan los materiales por poner, como un ejemplo muy gráfico. Eso lo podríamos trasladar a otros ámbitos de la gestión municipal. Que se está gestionando, por supuesto, de hecho, se ha hecho un balance de los primeros 100 días donde hay datos más que sobrados de todo lo que se ha hecho y de todo lo que se está haciendo en ese sentido. Pero, claro, también apuntaba que para conseguir un modelo de ciudad y hacerlo desde la responsabilidad también es necesaria la planificación. Entonces, a veces hay que sentarse, analizar, planificar, para ir hacia el lugar idóneo y el lugar adecuado. Y también este Gobierno está haciendo eso, está paralelamente gestionando todos los días. De hecho, insisto, hoy han salido a última hora de la mañana las listas del programa de ayuda extraordinaria, la contratación del decreto de inclusión de la Junta de Andalucía, con un incremento en la financiación, que es el tercer programa que hay en Andújar y es la primera vez que hay un incremento. Quiero decir que, bueno, se puede confundir diciendo que las cosas están paradas. No es cierto, pero sí es cierto que hay cosas que para gestionarlas bien requieren un tiempo, como ha podido ser el hecho que también apuntaba en Canel en el segundo pleno, pues ha habido que hacer una modificación de crédito para hacer frente a las necesidades de Andújar, porque no había dinero en las partidas necesarias y correspondientes para hacer frente. Entonces, claro, eso requiere gestión. Bueno, yo en respuesta a lo que decía el señor Carmona, sobre mi actitud en la oposición, yo sí que siento mucho que la dura oposición que ha hecho el Partido Andalucista haya conseguido que el Partido Popular no haya ganado las elecciones, o no la haya ganado, no es que la haya pedido, no ha ganado las elecciones. Por tanto, siento que al señor Carmona le duela tanto la dura oposición que hicimos desde el Partido Andalucista en épocas pasadas, en los antiguos pasados cuatro años. Pero, efectivamente, yo me quiero referir a este parálisis que se refiere al señor Carmona sobre la obra. Desde luego, lo que nosotros no estábamos dispuestos es a que en otros barrios que estaban previstos acometer alguna obra sucediera lo que sucedió en la Correa de la Capuchino. No estábamos dispuestos a que eso sucediera. Nosotros queremos contar con la participación ciudadana al 100%, que sean los ciudadanos los que nos propongan qué es lo que quieren para su barrio, y desde luego no era lo que el Partido Popular estaba proponiendo. Concretamente, él se refiere seguramente al barrio San Bufrasio, donde no iba prevista en estos planes provinciales una actuación integral en el barrio, sino solamente la actuación en dos de las plazas del barrio, donde desaparecía la zona verde y todo se convertía en aparcamiento. Como sabéis, el equipo de gobierno está haciendo un estudio completo de la circulación en Andújar y de dónde tienen que ser los sitios más idóneos para los aparcamientos de Andújar, y lo mismo no son esas plazas. Por tanto, comprometer al barrio San Bufrasio, a 30 o 40 años, a que sufra el peso de tener un aparcamiento que no le corresponde. Creo que era responsabilidad del equipo de gobierno no paralizarlo, sino reflexionar, revisar el proyecto que es lo que estamos haciendo y comenzar con una nueva propuesta que estamos ya viendo con los vecinos del barrio San Bufrasio, con la asociación y con los mismos vecinos con los cuales hemos mantenido reuniones y, concretamente, la semana que viene tenemos otra. Luego, volveré sobre ese tema porque está muy caliente todavía la cuestión del barrio San Bufrasio. Me gustaría, no sé si a Izquierda Unida se comparte esa sensación de parálisis que dice el Partido Popular o tiene una idea diferente. Bueno, nosotros sabemos y entendemos, hombre, que no podemos esperar resultados inmediatos, resultados en este momento, ¿no? Pero sí lo que echamos de menos y así lo hemos puesto públicamente es una hoja de ruta, un plan de acción presentado en este caso por el actual equipo de gobierno, como se hace en miles de ayuntamientos, sobre todo en ayuntamientos que tienen una injundia y que tienen una capacidad presupuestaria y gobiernan cercano a los 40.000 vecinos, de manera que en qué se va, cuál es la dirección que va a tomar el ayuntamiento y, por ende, las políticas que se van a practicar desde la Administración Municipal para los próximos cuatro años. Eso sí que lo echamos de menos y, además, nosotros echamos también de menos, o echamos de más, mejor dicho, el tiempo que este nuevo gobierno está tardando en aterrizar y en tomar un poco, poner pie en la tierra a la hora de la gestión municipal. El Partido Socialista es un partido potente, donde tiene muchos concejales. De hecho, durante todo el periodo de gobierno del Partido Popular ha sido el primer partido de la oposición, con ocho concejales y ahora con diez, por lo tanto, creo que tiene infraestructura y que tiene capacidades de sobra para empezar a gestionar de otra forma diferente, más rápida, más eficaz que lo que lo está haciendo en este momento, ¿no? Principalmente por eso, porque han tenido tiempo durante doce años de tomarle el pulso al ayuntamiento y de saber a pie juntilla cómo se gestionan las diferentes áreas municipales. Nosotros sí que echamos de menos ese déficit y mayor efectividad y mayor agilidad a la hora de gestionar, ¿no? Vemos que hemos coincidido los cuatro grupos con representación, el Ayuntamiento de Andújar, en que lo principal es la creación de empleo, pero, claro, echamos de menos, insisto, en qué sector, en qué área, dónde se va a hacer hincapié en esa creación de empleo. Nosotros insistimos en que los planes de empleo, lo que decíamos antes de las elecciones municipales, que son muy válidos, son muy efectivos y, por supuesto, bienvenidos sean cuanto más mejor, pero que lo que Andújar verdaderamente necesita es un plan de reindustrialización. El Ayuntamiento de Andújar, por sí solo, por supuesto, no puede hacer ese plan de reindustrialización porque es excesivamente costoso, necesita la colaboración de otras administraciones, de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía, incluso del Gobierno central. En este caso, el actual equipo de Gobierno tiene que empezar a hacer las gestiones, a tener la suficiente cintura política, empezar a llamar a las puertas de los despachos para conseguir financiación para ese plan extraordinario de industrialización que llevamos desde Izquierda Unida, reivindicando no solo para Andújar, sino para la antigua Nacional Cuarta, Linares, Bailena, Carolina y Andújar, de manera que, bueno, que ese déficit que tiene la provincia de Jaén se trate de paliar con una actuación extraordinaria por parte de las diferentes administraciones y que sea capaz de crear empleo en ese sector que tanto necesitamos como es el sector secundario. Sector secundario que arrastraría, por supuesto, y sin duda ninguna, bueno, el sector terciario de turismo, de comercio, porque generaría lo que he dicho al principio de mi intervención. Economía de escala, movimiento económico, la gente, bueno, pues podría salir más, podría comprar más, podría hacer más gastos en los pequeños comercios, en las pequeñas tiendas de nuestros barrios y de manera que, bueno, que se generaría otra vida, otro tipo de movimiento económico que absorba, como ya he dicho también, esos más de 7.000 demandantes de empleo que actualmente tiene la ciudad de Andújar, ¿no? Sabemos que las competencias de empleo, lo decíamos cuando gobernaba el Partido Popular y lo decimos ahora que gobierna el Partido Socialista y el Partido Andalucista, no son de la Administración Municipal, no son del Ayuntamiento de Andújar. Si repasa la ley de Administraciones Locales, entre las competencias no viene del Ayuntamiento, no viene política de empleo. Eso no quiere decir que desde el Ayuntamiento no se puedan llevar a cabo políticas propias en materia de creación de empleo en complementación con otras Administraciones, ¿no? Por lo tanto, no entramos dentro de esta dinámica, de esta política, de echar balones fuera y decir que eso corresponde a estas Administraciones, a esta Administración o a otra Administración. Todas las Administraciones tienen que aborcar todo su presupuesto y todo su potencial en algo que es extremadamente urgente para la ciudadanía de Andújar, para la provincia de Jaén, que no es otra cosa nada más que crear empleo para esta provincia. Hay una cuestión, luego volveremos también para que Paco continúe por decirlo si quiera, pero se había quedado un poco pendiente y además el Partido Popular tiene bastante que decir en los asuntos, que es el tema de esa neofra, es decir, porque hay una cierta confusión, se ha dado la sensación, no sé si los medios lo han entendido correctamente, de que los ciudadanos del barrio van a poder elegir entre dos proyectos diferentes, no sé si esa es la situación. En cualquier caso, si parece que hay uno anterior y uno nuevo, me gustaría que... Van a poder participar en el proyecto. Participar. Van a poder participar en el proyecto, que es la diferencia. Ajá. No elegir, participar. No sé qué piensa el representante del Partido Popular respecto de la situación que se está viviendo en el barrio, porque ustedes sí tenían un proyecto en principio, que parece que está sobre la mesa también, sobre su viabilidad o su conveniencia, ¿no? Bueno, realmente había un proyecto definido que se presentó a los vecinos, se presentó en el salón de acto del CIS y en ese proyecto, pues lógicamente, tras conocer las prioridades del barrio, se primaba lo que era el aparcamiento, pero no se quitaban en absoluto las zonas verdes, es decir, se facilitaban, se adecentaban y encima se mejoraban todas las zonas verdes. La zona de San Ufrasio, yo viví allí desde que tenía 14 años, es una zona en que no hay cocheras, no hay subterráneos, no hay sótanos prácticamente, todos son a pie de calle y son todos locales comerciales. Luego hay un déficit de aparcamiento enorme. Si queremos, luego hay una estructura del barrio en que por lo general tienen cuatro plantas, tres plantas, cuatro plantas la mayoría, con lo cual el déficit de aparcamiento es enorme. Por tanto, se primaba el que pudiese hacer aparcamiento para los vecinos y también para el comercio, un comercio pujante que hay en la zona, especialmente en Perados Trajano, y eso era lo que se facilitaba. Por supuesto que el proyecto también estaba abierto, porque tenía varias fases, a ir mejorándolos y ello que se viese que era totalmente necesario. Luego, por tanto, nosotros habíamos pensado en ese proyecto desde el punto de vista de potencia del aparcamiento, con la calle Mancha, el aparcamiento, mejorar acerao, accesibilidad, los parques, pero desde el punto de vista de facilitar la situación. Sí quiero remarcar que yo cuando digo paralizar todas las inversiones y las obras no me refería concretamente a esto. La señora Camacho, que es la concejal de urbanismo, me imagino que sabrá, pues que está también paralizado el campo de fútbol de Puerta Madrid, está paralizado la Casa de la Cultura, está paralizado Santa Marina, está paralizado el CIS, o la Casa de la Cultura ha empezado hace una semana, está paralizado el Lago del Santuario y está paralizado la calle de López de Vega. Por tanto, no es simplemente Sanufrasio, Sanufrasio, el barrio Sanufrasio vio una fase, porque el ayuntamiento, lógicamente, bueno, tiene capacidad para acometer esa obra de una sola vez, ¿no? Tendría varias fases y me imagino que yo el nuevo gobierno municipal, pues también lo contempla así, ¿no? Y por eso me refería a toda esta situación. Pero también me gustaría remarcar, porque ha salido aquí también el tema de la cuestión económica. No es lo mismo que no haya dinero en una partida que no haya dinero en el presupuesto en el ayuntamiento. Lógicamente, como la señora Pepa Jurado está diciendo que había unas modificaciones, eso es gestión pura y dura del ayuntamiento, lógicamente hay que gestionar, se hacen las modificaciones de crédito dentro del presupuesto y es gestión pura y dura. Pero en el ayuntamiento, cuando nosotros están ahí, son cifras reales del tesorero, pues prácticamente casi quedaron en caja 500.000 euros, hay otra partida, eso es la certificación de caja que tiene el tesorero y que tenemos nosotros una copia de esa certificación de caja, 480 y tantos mil euros. Y una brecha de liquidez, que también existe. En ese dinero. Hay también un segundo plazo de lo que es el convenio del agua con la diputación, que eran sobre 800.000 euros, y hay una partida importante, que son 700.000 euros, que el ayuntamiento en su día adelantó a la Junta para pagar los planes de empleo, que yo me imagino que en breve la Junta de Andalucía, como buen gobierno, pues lo devolverá a los ayuntamientos y los ayuntamientos de Andújar inmediatamente. Por tanto, me refiero que debe de haber, que liquidez en ese sentido. Ahora está la gestión. Yo, lo que de estos micrófonos, porque lógicamente cuando hay un cambio de gobierno, pues lógicamente se necesita un tiempo, pero ya, ya han pasado prácticamente cuatro meses y estoy en la misma línea que ya hemos remarcado algunas veces y que dice mi compañero de Izquierda Unida, compañero de la corporación también, es que queremos saber hacia dónde se va, queremos saber qué se va a hacer, queremos saber, sin que sea un ánimo de peyorativo, pero esto de que somos magníficos, que Andúja, que bueno es, que tenemos muchas oportunidades, que estamos muy bien y tal, pero bueno, el movimiento se demuestra en tanto. Entonces, lógicamente, pues queremos ya saber en el nuevo gobierno municipal, pues hacia dónde vamos, qué prioridades se van a acometer ahora mismo, qué situaciones va a haber, un tema del plan de empleo en que van a trabajar 50 personas, ese es un plan que estaba aprobado desde marzo, por la Junta de Andalucía, desde marzo pasado, por tanto no es una… Y la que se quiere, que se contrataba a la persona media jornada, un mes, cuando se complementaba… Por favor, señora, estoy yo en el uso de la palabra, hay un plan que venía de atrás y en ese plan el que se ha hecho ahora. Por tanto, no hay una solución para la falta de empleo o para el paro que hay en Andúja. Por tanto, si pedimos al gobierno municipal, pues que hacia dónde vamos, qué prioridades, qué medidas se van a tomar y echamos un poco en falta de eso. Yo me imagino que tendrán ellos su proyecto, pero queremos verlo ya, queremos ver esa situación y queremos ver cómo se va hacia adelante. Y me gustaría contestar porque, claro, a veces confundir a los ciudadanos no es bueno, a mí por lo menos no me gusta y creo que al señor Carmona cada vez le gusta más. Nosotros hemos dicho el tema, por ejemplo, de la modificación de crédito. La realidad es que a fecha de hoy esa modificación de crédito ni siquiera es definitiva y el señor Carmona sabe que entonces no se puede hacer uso de ese dinero. Y es verdad que las partidas estaban agotadas y, claro, cuando una partida está agotada no se puede seguir haciendo uso de esas partidas. Y hay que gestionar, precisamente, hay que gestionar para dar solución a eso. Y esas gestiones conllevan unos trámites porque, claro, es que esto es una administración pública, un dinero público con unos mecanismos de control. Y cuando las cosas se hacen de la forma adecuada, pues claro, hay que hacerlas con esos mecanismos de control y con esa gestión. Y el señor Carmona sabe que se pueden hacer modificaciones de crédito por vinculación jurídica y es ya meternos en temas que son rápidos, otras que van a pleno y que a fecha de hoy todavía no tiene una aprobación definitiva. Y usted sabe perfectamente que no se puede hacer uso de esas cantidades ni de esas partidas que estaban agotadas cuando llegamos. Y eso es real. Igual que es real que no están paralizadas esas situaciones que ha dicho de esa obra. Algunas se han pospuesto, como bien ha explicado la señora Camacho, porque había un compromiso de hacer participar a los ciudadanos en el diseño de esos proyectos. Y lo único que se ha hecho es cumplir con ese compromiso. De hecho, es algo que se ha transmitido en el caso de Sanofrasio a la Asociación de Vecinos y así han entendido que preferían esperar y que se les diera esa opción de participar. Porque habla el señor Carmona de que se presentó un proyecto, pero se presentó un proyecto ya hecho, donde no se había dado voz a nadie y donde ya las cosas estaban decididas. Entonces, claro, por eso se ha hecho. ¿Habla de que está paralizada la calle Lope de Vega? No, no está paralizada la calle Lope de Vega. Lo que se está haciendo es empezar por un estudio integral del tráfico en Andújar, porque es lo primero que hay que hacer para dar respuesta a la calle Lope de Vega. Porque la calle Lope de Vega también había un diseño de algo que los vecinos no querían. Se iba a arreglar la calle teniendo en cuenta dos sentidos de circulación, cuando lo que los vecinos demandaban era un único sentido. No podemos seguir adelante con algo que los ciudadanos ya han dicho de forma expresa que para ellos es un problema, porque hay que estar un rato en la calle Lope de Vega para comprobar que es un problema real. Entonces, no se paralizan los proyectos. Lo que se hace es retrasarlos hasta que se pueda hacer un estudio integral, que se pueda dar participación a los vecinos. Y eso está en marcha. No es una cuestión que se ha parado, está en marcha. Y cuando se dé participación y se tengan las conclusiones de ese estudio, pues entonces se seguirá en la línea del trabajo. Y como eso, pues todo lo que el señor Carmen apuntaba, que además él sabe que no está paralizado. Es que además él lo sabe. Bueno, tenemos la consejera de urbanismo. Con respecto a temas, por ejemplo, yo por no ahondar en temas que haya dicho Pepa, con respecto al agua santuario, por ejemplo, yo creo que a los vecinos de Andújar nos interesará muy mucho que ese presupuesto que estaba hecho por el Partido Popular nos cueste solo un 15% en lugar de un 100%. Bien, pues el actual equipo de gobierno está gestionando la posibilidad de que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación paguen el restante tanto por ciento para llevar el agua al santuario. Creo que merece la pena esperar un poquito si al final ese dinero llega a Andújar. Por tanto, se está gestionando, no se está abandonando ni paralizando, todo lo contrario. Yo creo que resultaría mucho más fácil, ¿no?, para todos nosotros, incluso para mí, haber dicho, ¿está el proyecto de las plazas hecho? Venga, tirarle, vamos a hacerlo. Es muchísimo mayor esfuerzo el arriesgar y el decir, vamos a revisar, vamos a empezar de nuevo, vamos a hablar, vamos a comprometer, vamos a estudiar el proyecto para que así todos los vecinos estén de acuerdo con un proyecto que yo creo que no era el más idóneo. De hecho, teníamos, no nosotros, sino cuando el equipo de gobierno anterior tenía pensado acometer las plazas, nos costaba que más de una manifestación y más de una pancarta habría salido porque no estaban de acuerdo con ese proyecto. Por tanto, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. El actuar de esta forma como lo hemos hecho. Habría sido mucho más sencillo seguir la linde, la dirección que estaba marcada y tranquilamente haber estado en nuestros sillones y no tener que estar escuchando al señor Carmona decir lo que dice. Por tanto, creo que es un compromiso mucho más responsable y mucho más importante el que estamos ejerciendo nosotros a la hora de revisar lo que creemos que es justo y necesario para los barrios de mujer. Bueno, ya decía que empezábamos con un tema casi monográfico, el del empleo, donde hay una coincidencia en la necesidad de actuar sobre él, aunque haya matizaciones o matices sobre la forma de hacerlo. Hemos entrado de lleno en el apartado del urbanismo que está ahora mismo muy sobre la mesa, pero hay otros apartados en los que seguramente deberíamos o se debería incidir. Supongo a juicio de cada cual. Estoy pensando en áreas como cultura, porque no toda la cultura pasa por la casa de cultura, imagino, hay otras cosas que hacer, la situación de los barrios, la relación, y yo tengo especial interés en conocer si va a haber alguna modificación o si hay algún empeño, y si los partidos de la oposición también comparten este criterio, de la comunicación con el ciudadano, quiero decir, de la forma de la asistencia directa al ciudadano, si se va a articular algún mecanismo, porque claro, la información es importante, como antes se ha hablado, por ejemplo, sobre el tema de Sanifrasio, pero claro, ¿cómo se articula luego la respuesta del ciudadano? ¿Qué capacidad se le va a dar de poder influir sobre esas decisiones? ¿Cómo se van a tomar en cuenta? ¿Si se van a compartir con los criterios técnicos o no? Yo no sé cuáles son los niveles de participación que se quieren dar, más allá de escucharlos, que parece una cosa evidente. Lo digo porque insisto un poco a lo que decía antes, hay una cierta confusión sobre si van a tener capacidad decisoria sobre los países. Es la primera vez que después de la feria de septiembre, después de Anducá, después de la feria multisectorial, es la primera vez que se vuelve a dar reunir, pues días después de haber finalizado estos eventos, a los comités organizados o a los sectores implicados en estos eventos, para que nos den su opinión, para que nos digan cuáles son los pros y los contras de estos eventos y para anotarlos y tenerlos en cuenta para la próxima edición. Es la primera vez que sucede. Yo creo que ya esto es una nota importante. Tengo usted memoria y diré de eso que se ha reunido más veces. Bueno, yo, me comentan a mí, las personas con las que yo... Le comentarán, pero usted que es ya concejala y tiene que hablar con cierto rigor, antes de aventurarse en unos micrófonos a decir frases de ese tipo, aseveraciones de ese tipo, pues debe porque el Gobierno del Partido Popular ha gobernado 12 años. Le pregunto, bueno, sí, pues será hace 12 años cuando también estaba el Partido Andalucista. Será hace 12 años no. Hace 12 años, sí, pero en los últimos 8 años no. Verá cómo eso existe, vamos. Pero yo creo que el señor Flores, el moderador, no va por ahí. No, yo creo que está preguntando sobre los mecanismos de participación. Puede ser lo que quieras, sí, eso. O de comunicación con los vecinos. No, no, y de participación. Comunicación, participación y en última instancia de influencia en las decisiones que puedan tomar. Bueno, pero, por ejemplo, se está trabajando en los distintos consejos de participación que, de hecho, también era una propuesta que nosotros teníamos en nuestro programa electoral y se están diseñando porque queríamos que fueran consejos donde realmente hubiera participación, donde fueran realmente participativos. Y, claro, esto es como todo. Volvemos a lo que decíamos antes. Es que, claro, se puede decir es que hay que estudiarlo, hay que hacer unos estatutos, hay que ver el tema y, desde luego, se les va a dar sentido a esos consejos que antes, pues, en la mayoría de los casos no se reunían o si se reunían, pues, la asistencia era muy, muy, muy escasa. Y, además, no hay nada más que tirar de la acta, que en algunos casos ni se hacían porque no había capacidad para tener el consejo. Yo, en este tema, en este tema, perdón, es muy breve, en esta situación que está describiendo la señora Jurado, pues, bueno, esperaremos al tiempo. Los consejos están creados casi en todos los ámbitos. Ellos han argumentado siempre que haya poca participación, se han ido convocando, tiempo al tiempo van a ir como están ahora. Y tiempo al tiempo con el resultado. Lo que sí es verdad que los que eran más necesarios, tenían más fluidez, pues, se hacían de forma más periódica o de forma periódica. Lo que sí nosotros echamos en falta, y creo que lo echan los ciudadanos, y nos lo dicen por la calle, y aquí muchos, pues, creo que lo saben y lo conocen, es que ahora mismo comunicación con los ciudadanos hay muy poca. Yo no sé por qué, si es que el nuevo gobierno se está organizando, el nuevo gobierno está estudiando las nuevas facetas o las nuevas guías, pero comunicación con los vecinos hay muy poca, atender a los vecinos días de visita hay muy poca, y yo creo que eso falta. No sé si es que tienen pensado seguir, no sé, pero yo creo que eso falta, esa comunicación con los vecinos y esa atención con los vecinos, que nosotros y todo el que me conoce, pues, sabe que era anteriormente de una forma muy fluida y se atendía. Otra cosa es que se le puedan solucionar los problemas a los vecinos. Eso a veces es complicado, ¿no? Pero esa atención a los vecinos y escuchar sus demandas, yo creo que eso ahora mismo falta. Me imagino que el nuevo gobierno lo tendrá en cuenta, pero yo creo que ahora mismo eso falta. Sí, Francisco. Sí que es cierto, en este caso, he decidido con el señor Carmona, que los vecinos no hacen llegar sus quejas, sus reclamaciones, de que es extremadamente difícil contactar, poder concertar una cita, en este caso con algunos concejales de la nueva corporación municipal, ¿no? Y con el alcalde, bueno, que entendemos que su disponibilidad de tiempo no es la del resto de los concejales, pero sí que nos gustaría que fuese un poco más cercano, en este caso, a la población y que diese más cita y que fuese más próximo a las demandas y las reclamaciones de los ciudadanos. Creemos que, bueno, que el tema de escuchar a la ciudadanía, de escucharles, de hacerles partícipes de las decisiones de la Administración local es algo fundamental en estos nuevos tiempos, ¿no? Algo que la ciudadanía viene reclamando o que parte de la ciudadanía viene reclamando y que tenemos que ponernos las pilas en esa dirección. Hay una comisión de participación ciudadana que, bueno, que a fecha de hoy, aunque el nuevo Gobierno está tratando de reestructurarla, a fecha de hoy, así lo hemos también expresado en diferentes debates, no funciona, no tiene la finalidad o los objetivos que esa comisión de participación ciudadana debería de tener no los cumple. ¿Por qué no los cumple? Bueno, pues porque verdaderamente hasta ahora no se ha creído en esa participación ciudadana. Y pongo un ejemplo, el ejemplo que siempre pongo de los presupuestos, ¿no? A los diferentes colectivos y asociaciones que forman parte de esa comisión de participación ciudadana, pues se les hacía llegar a los presupuestos municipales 48, 72 o incluso una semana antes de que tuviesen que determinar esa comisión de participación ciudadana. Los partidos políticos, que tenemos ciertas estructuras, que tenemos cierto bagaje a la hora de analizar unos presupuestos, nos pueden llevar del orden de dos o tres semanas para analizarlo y sacar unas conclusiones y una opinión. Pues imagínense lo que puede ser para un colectivo, para una asociación que no es tan ducho en ese estudio, en ese análisis de los presupuestos, el tiempo que les debe de conllevar, ¿no? Por lo tanto, llegaban a la comisión de participación ciudadana prácticamente verde en lo que a la materia de presupuestos corresponde, ¿no? Nosotros creemos que la principal participación de los ciudadanos se hace a través de los presupuestos, decidiendo en qué, cómo y cuándo se gastan los presupuestos de sus impuestos, ¿no? Que se recauda a través… Exacto. Nosotros remarcamos mucho, hacemos mucho hincapié, porque va además en el ADN de Izquierda Unida el tema de los presupuestos participativos, que la parte presupuestaria, porque entendemos que no pueden ser 100% de los presupuestos, porque, bueno, hay obligaciones que son las que son y no se pueden modificar, pero una parte presupuestaria sí que se puede someter a la valoración y a la votación de los vecinos y las vecinas, en este caso de Andújas, ¿no? Nosotros en esa dirección presentamos una moción en el anterior pleno municipal, donde instábamos al actual equipo de gobierno a que se iniciase el proceso de participación ciudadana para la elaboración de los siguientes presupuestos. Una moción que, bueno, no fue apoyada por ningún grupo municipal, salvo el de Izquierda Unida, aunque nosotros esperamos que, bueno, que se usane esta situación y que se ponga verdaderamente en marcha esos presupuestos participativos que, en este caso, el de Izquierda Unida tanto reclamamos y que hemos puesto en marcha en muchas localidades y en muchos sitios donde nosotros hemos gestionado con unos buenos resultados. Estamos ya prácticamente al final del programa, tenemos 40 minutos, no tengo ni uno más, la radio es así. Me gustaría que, en fin, que esta se pueda considerar la última intervención de Izquierda Unida y una última, si son capaces de hacérmelo en un minuto más, en fin, un resumen de una declaración de intencional, si quieren, podemos empezar por Pago Carmona y luego brevemente, ya digo, si puede ser menos un minuto, mejor. Bueno, yo me ratifico en la primera exposición en que creo, estoy convencido, en otro grupo estamos convencidos que al día de hoy el Gobierno municipal está algo paralizado o está paralizado, está paralizado el ayuntamiento, la prestación de los servicios, la limpieza de calles, cuidado de jardines y, por supuesto, todas las obras que he numerado, creo que son siete, también están paralizadas ahora mismo. Por tanto, creo que eso lo echamos de menos y también, pues, si es necesario, que en eso estamos todo un poco de acuerdo, pues, el potencial de la creación de empleo, que en Andújar, en el verano, se ha estado creciendo el paro, cuando en toda España descendía. Y realmente, pues, creo que es un reto importante el continuar, el ayudar al más necesitado, la urgencia social y, por supuesto, que el nuevo Gobierno municipal, pues, nos diga ya de una vez por todas hacia dónde va, cuáles son sus prioridades y hacia dónde. Hernán Menos, por favor. Por poco tiempo. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de las personas, el momento de la participación ciudadana frente a posicionamientos partidistas, como teníamos anteriormente. Yo creo que también ha llegado el momento de una nueva estrategia para Andújar, de una estrategia global que plantee el futuro de Andújar a largo plazo y no a base de parches solucionando los problemas de una forma inmediata. Es preferible reflexionar, es preferible parar unos minutos, desde luego, para que el futuro de Andújar se haya visto con otra perspectiva distinta a la que estaba anteriormente. A terminar, ¿qué tal? Sí, bueno, yo insisto en lo mismo. No hay paralización en absoluto, es totalmente falso. Lo que hay es gestión y hay planificación. Quizá el Partido Popular lo ve así porque eran muy amigos de improvisar y de no hacer las cosas con una planificación previa. Se están haciendo gestiones que darán su fruto y que se podrán ver. O sea, es que además las cosas van a poderse ver con el transcurso de tiempo y gestiones que en la mayoría de los casos van dirigidas y encaminadas a la generación de empleo. Muy bien, bueno, el tiempo para más. Espero que haya y espero y seguramente habrá la oportunidad de seguir reflexionándose los temas que importan a Andújar en este espacio y en otro. Muchísimas gracias a los cuatro por su asistencia. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.